La Casa de los Enigmas de Alexandra Benedict es una novela que teje el suspense y el misterio dentro de la atmósfera fría y aislada de la mansión Armiti durante la Navidad. La protagonista, Lily Armiti, retorna a su hogar familiar por primera vez en 21 años tras la muerte de su madre, impulsada por una invitación de su tía para participar en un juego navideño tradicional de la familia. Este juego, centrado en descifrar 12 pistas para encontrar 12 llaves, promete como recompensa la escritura de la casa, sumergiendo a Lily y a sus parientes en una competencia que rápidamente se torna peligrosa. La trama se intensifica con la llegada de una tormenta de nieve que aísla completamente a la familia del resto del mundo, convirtiendo la mansión en un escenario claustrofóbico donde secretos oscuros y motivaciones ocultas emergen con cada pista resuelta. A medida que el juego avanza, Lily se da cuenta de que lo que está en juego no es solo la herencia familiar, sino su propia supervivencia, mientras descubre que cada miembro de la familia esconde secretos que pueden ser letales. La casa de los enigmas se distingue por su capacidad de combinar elementos tradicionales de misterio con giros contemporáneos, ofreciendo una narrativa llena de acertijos, anagramas y sorpresas que mantienen al lector enganchado hasta la última página. La crítica ha elogiado la obra por su originalidad, su atmósfera envolvente y su compleja red de misterios y secretos familiares, comparándola con las intrigantes historias de Agatha Christie pero con un toque moderno.